La Guardia Civil, en el marco de la operación Cobrecu Memo 20, desarrollada en Murcia y Alicante, ha procedido a la detención de nueve personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado a la sustracción de cobre. Además, se ha investigado a otras tres personas, responsables de centros de gestión de residuos metálicos, por receptar objetos sustraídos. Tras la operación, hasta el momento, los agentes han esclarecido más de una veintena de hechos delictivos cometidos en Murcia, Alicante, Albacete y Pontevedra, de los cuales 17 corresponden a la sustracción de cable de cobre y 3 a robos con fuerza en comercios de telefonía, superando los 100.000 euros el valor de lo sustraído y los daños causados. También se han esclarecido tres delitos de receptación. Tras ubicar a todos los integrantes del grupo delictivo, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la entrada y el registro de un inmueble en la capital murciana donde residía la mayoría de los sospechosos. El registro se saldó con la incautación de cinco vehículos y gran cantidad de herramientas que utilizaban en el desarrollo de la actividad delictiva, así como la recuperación de gran cantidad de terminales de telefonía móvil y tabletas supuestamente sustraídas. Asimismo, se realizaron tras inspecciones en centros de gestión de residuos metálicos del término municipal de Murcia, en los que presuntamente el grupo delictivo comercializaba ilícitamente el cobre sustraído. Gracias. 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 Gracias.